Y continuamos con este distrito pero en temas más emocionantes, ya que Chilca vibró con la Carrera de Morochucos, la cual contó con gran acogida y grandes premios. Caballos, jinetes y mucha velocidad es lo que se vivió en la Carrera de Morochucos. En la Feria de Quasimodo, personas inscritas de diversas partes de la región participaron en este evento que tuvo mucha emoción y aventura. El alcalde de la comuna chilquense, Abraham Carrasco, explicó que la Carrera de Morochucos es un evento tradicional de los ancestros, por eso hubo mucha concurrencia de los participantes y de la población. Entretanto, ya en la tarde los ganadores fueron premiados con dinero en efectivo desde los mil soles.